Soteramos y confíe en Dios que Dios lo va a ayudar. Fue cuestión de minutos para que esta humilde familia en San Francisco Menéndez, Aguachapán, se quedara sin vivienda. Don Martín ve y no puede creer cómo el esfuerzo de varios años quedó convertido a cenizas. La casa quedó destruida, era de palma y varitas pobremente, pero se me quemó un mes, todo, cama, todo lo que se ve ahí. Y actualmente no tengo nada, pues ahorita vivía a la hora de la calle, pero pues ahora estoy más que en la calle porque no tengo nada, ni ropa, ni zapatos, ni nada por el estilo. El siniestro ocurrió a la mitad de la noche y doña Sonia dice que fueron momentos de angustia, ya que sus hijos también estaban dentro de la casa. Entonces al vapor del fuego mi esposo despertó y ya estaban cayendo palos prendidos. Entonces nosotros quisimos ver sacado algo, pues no pudimos solamente las niñas, que fue que sacamos y el tropicá, ¿verdad? Porque pues sí, evitando un incendio también me da la cuenta, porque el tropicá está ya bastante, ¿verdad? Entonces... El vapor me despertó y ya venía. A pesar de la tragedia, esta familia mantiene su fe puesta en Dios y la esperanza en las personas de buen corazón, ya que se han quedado sin nada. Aquí esperando la ayuda de Dios y de la gente que tenga misericordia y darle a uno a apoyarlo en algo. ¿Cómo estás haciendo ahorita? Pues ahorita mucha gente pues cocinando aquí donde me ve, la cocina que tiene ella y mucha gente pues me trae mi librita de frijoles, azúcar, algo por el estilo y pues una ropita que les regalaba a las niñas, no mucha, pero... Por el momento esta casita improvisada está sirviendo como refugio, mientras logran construirla de nuevo. Si usted quiere unirse y brindar un poco de ayuda, puede comunicarse al 7087-9354. Para Carasucia Noticias, Enrique López.